A las doce de la noche, el galán va a florecer, y los ojos de María lo vieron desplandecer. Verso pastora, Santa María, Padre de Dios, el niñito de María, el niñito de María, estaba llorando y no lo podía. Estaba llorando y no lo podía, estaba llorando y no lo podía. Suba a los hombres con mucha atención. Suba a los hombres con mucha atención, porque ha nacido nuestro Redentor. Hoy ha nacido nuestro Redentor. Dicen que sapo pica, sapo no pica nada. Anoche pise un gran bote, y sapo no me hizo nada. Verso pastora, Santa María, Madre de Dios. ¡A bailar pastora! ¡Ay, salí pastora, salí a bailar! ¡Ay, salí pastora, salí a bailar! ¡Ay, salí pastora, salí a bailar! ¡Ay, salí bailando por tu piel! ¡Ay, salí bailando por tu piel! ¡Ay, salí bailando por tu piel! Al amor puñado connas de valor Al amor puñado con su mano Ay, yo no la sé Ay, yo no la sé Ay, yo no la sé A la calle a vuelta me hincharé A la calle a vuelta me hincharé Al ar Hazende la alarmanda Ya llevándole la miranda De aguantarme a la vậy Le levantaré Y tanto shit этот mago como un soldado Mucho IGMPARO como un soldado Ay, yo no la sé Al avanza la gardera Yo no la sé Al avanza la gardera Yo no la sé Algo no la sé, algo no la sé, algo no la sé La cabeza, me guíjate, abale la vuelta, me guíjate Me guíjate, me guíjate, me guíjate Me guíjate como soldados, desarmados como un soldado Como un soldado, como un soldado, como un soldado, primero a luchar de batrú, ayacón, luchar de batrú, ayacón. ¡Aquí está el color! ¡Aquí está el color! ¡Aquí está el color! ¡Aquí está el color! Para terminar la presentación, la universidad trae el currado, la raza madre de ese color por fuera. Y queremos cantarlo con delirio y un homenaje a un amigo que está por ahí, a mi amigo Chalo. ¡Aquí está el currado! ¡Que venga delirio! ¡Aquí está el color! ¡Aquí está el color! ¡Aquí está el color! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!